Oye compadre Luis Manuel y Omar Ayala recordando a María Casquito Costeño que sea costeño, costeño que sea costeño Ha tenido que apunta en burra, si se va pa'l interior Y a ella nunca se le ocurra, costeño que sea costeño Ha tenido que apunta en burra, si se va pa'l interior Y a ella nunca se le ocurra, ¿y dónde estará? La borra ¿Quién se llevó? Mi borra ¿Quién secuestró? La borra ¿Dónde estará? Mi borra Esto me hace recordar a Sagatero y sus fiestas Su festival del burro Bueno, ya amaneció Hombre, ¿por qué no me avisaron? Ay, yo me fui pa' Sagatero Yo me fui pa' Sagatero Con mi burra bien adornar Lo que yo menos pensaba Que allá se fuera de enamorar Ay, se enamoró de un burro Ay, se enamoró de un burro Apobado y campeón El burro salió ganando Quedando yo y perdedor ¿Dónde estará? La borra ¿Quién se llevó? Mi burra ¿Quién secuestró? La borra ¿Dónde estará? Mi burra Yo creo que la burra Se la llevó tanto dorada Mi tío Rafael Petro El Cone Israel Doria Y Adrián Santos Y Adrián Santos ¡Burraros! ¡Burraros! Blanca Segura Calent Y Orgita Cabanía ¡Bregna las velas! A todo buenocosteño A todo buenocosteño Le digo que no se aturda Si consiguió su mujer No se olvide de la burra ¿Y dónde estará? La borra ¿Quién se llevó? Mi burra ¿Quién secuestró? La borra ¿Dónde estará? Mi burra ¿Dónde estará? La borra ¿Quién se llevó? Mi burra ¿Quién campeteó? La borra ¿Dónde estará? Mi burra ¿Quién calibró? Mi burra ¿Dónde estará? Mi burra ¿Quién ajustó? La borra ¿Quién se robó? Mi burra ¿Quién secuestró? La borra ¿Quién campeteó? Mi burra ¿Quién la calibró? La borra ¿Dónde estará? Mi burra Que un sema llevó Una mona